De hecho, por veras, y de ida, y de nosotras. Mucha que más se ha ido. ¡Vamos, derecha, la izquierda! ¡Vamos, otra más! ¡La valiente! ¡Vamos, la valiente! ¡Eso, la valiente! ¡Eso! ¡Aquí se está mal! ¡Aquí se está mal! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso es! ¡Qué bonito! ¡¿La roca?! ¡Pa' ¡Vamos! ¡Lenta, bien! ¡Lenta, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Va donde hay frente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!